Unión Española en la Catedral Hispana Enfrenta a Colo Colo con el Rey Arturo Vidal Acá en Santa Laura, después de 17 años Arturo Vidal vuelve al fútbol chileno Entonces, damos la bienvenida Somos Cooperativa Al Aire Libre Comienza el Torneo Nacional Unión Española Colo Colo A partir de las 6 de la tarde, papá Vamos a ver, vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! dale, dale, dale que te haya concentrado muchachos dale, todo, todo nos adaptamos rápido vamos, vamos, vamos a tocar harto la pelota Juan, dale no hay momentos de mucho choque, que hay 46 un poquito, ahí es ahí, ahí es voy a trece vamos ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Estoy metido! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pah! 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 ¡Motivado! ¡Dale muchacho! ¡Vamos! ¡Dale vamos, vamos! ¡Echemos metidos! ¡Pah! ¡Pah! ¡A tope! ¡A tope! ¡Dale vamos, vamos! ¡Pah! ¡Echemos de una punto bárbaro! ¡Echemos de una semana bárbaro! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Entremos motivados! ¡Arras en torneo! ¡Dale! ¡Te empezamos a ganar! ¡Ensa acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo nos puede jugar bien! ¡Tenemos los otros! ¡Tenemos los otros culosos! ¡Metemos! ¡Que se lo deshujou! ¡Vamos y metemos! ¡Vamos y metemos! ¡Cudo perro! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Кedan? ¿No? 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 ¿Qué va? Ayer yo pa' irme. Llevaba... El cuarto, el precedero... Con los momentos de silencio. ¡Los queremos! ¡Los queremos! ¡Nos caigan! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Cambios en Colo-Colo Con la camiseta número 6 César Fuentes reemplaza al 21 Eric Vinter Con la 3, Aníbal Gutiérrez Ingresa por el 16, Óscar O'Pastor Y con el número 32 Lucas se queda, entra por el 10 Pablo Parra ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos vamos empezamos bien! ¡Vamos vamos empezamos bien! ¡Vamos gente, vamos! ¡Vamos vamos! ¡Vamos vamos vamos! Vamos, vamos, bien, bien Tres puntos, vamos, vamos por más ¡Vamos! 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 Muchas cosas para rescatar, es importante que nadie salió lastimado, siempre necesitan los jugadores después de la pretemporada, tener 4 o 5 partidos, 90 minutos, para que el cuerpo se vaya ajustando, así que bueno, ahora descansar, recuperarse muy bien, porque fue mucho el desastre para prepararnos para el jueves, que a nosotros es una estancia importante la que viene. Gracias, bye. Chau, dale, descanse.